El siguiente tema es un tema muy actual, es un tema que tiene que ver a nivel nacional y desde luego se refiere a esta lucha que ha mantenido el gobierno del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y especialmente sobre los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada, Mauricio, y que todos ustedes también conocen, pues uno que va muy ligado a otro por la similitud de las cosas de la violencia, del crimen, pues el primero fue esta situación que sucedió en el estadio de Torreón y muy ligado a eso, pues una cosa más grave, que de hecho tuvo difusión a nivel internacional, o sea, no solo quedó aquí en México, que fue lo del casino en Monterrey. Y sobre este tema, pues Mauricio hizo un artículo sobre cuál es la problemática en su perspectiva de los casinos, especialmente en la delegación pautémico. Porque vemos que ustedes, como saben, existe una ley de establecimientos mercantiles que en el Distrito Federal, pero pues hay muchísimos negocios que se encuentran en irregularidades. Entonces, pues sería interesante, Mauricio, que nos compartieras esta información que para los habitantes del DF y de la delegación pautémico es sumamente relevante. Pues fíjate que hay varias cosas que sí vale la pena comentar. Por ahí en el 2002-2003, una organización vecinal que aglutina las colonias Condesa y las Romas dieron una batalla férrea para evitar que se pudiera aperturar uno de los centros de apuestas que es muy famoso, que es el Caliente, del grupo de Hanron. Y iba a estar instalado ahí en las calles de Tamaulipas y Nuevo León, donde antes estaban los cibles plazas. Entonces, en aquel momento, estos vecinos de la delegación se acercaron conmigo para ver si me sumaba también a este esfuerzo. Y convencido del hecho, pues empezamos a participar con ellos. Hubo involucramiento incluso de asambleístas de aquella legislatura, pues tratando de evitar que se diera a esta circunstancia. Pues lamentablemente, como sucede en muchas cosas en este país, pues fue aplastada el movimiento ciudadano respecto a esta parte. Digo, los dineros, el poder político de este consorcio, pues terminó imponiendo precisamente el centro de apuestas y quedó ahí establecido. Hubo involucrados, obviamente, con la propia delegación, cuau temo, ¿no? En donde en una primera instancia, haciendo uso de la ley de establecimientos mercantiles y todo esto, pues hicieron una clausura, pero posteriormente, con acciones regularias, pues estos grupos lo echaron a andar. Y bueno, eso en esos años. Ahora, pues nos acabamos de enterar que en realidad muchos de los centros de apuestas, que los casinos no deben de existir. La ley que data de hace casi 40 años, un poco más, no tenía, bueno, tenía su reglamento, pero lo que hizo hábilmente Vicente Fox y Santiago Crin es habilitar un reglamento. Estaba la discusión por si iba a permitirse o no la situación de la instalación de los casinos. Sin embargo, ellos hábilmente lo que hacen es generar un reglamento y en automático con eso hacen la apertura de estos centros de apuestas. Recientemente escuché a Santiago Crin en una entrevista con Carmen Agustelli, en donde ella lo que decía es que, bueno, de todas las maneras estaba la parte ilegal, ¿no? Todos los centros de apuestas, todo lo que hicimos fue darle una reglamentación. Pero lo que no se vale fue el almaso. Porque por un lado estaba esta discusión en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y por otro lado se genera este reglamento. Ya digo, la gente, los políticos regularmente son muy mal pensados y lo que sí se veía precisamente era un reglamento a favor de Televisa. Y el principal beneficiado de esto fue el grupo Televisa. O sea, digo, para nadie es desconocido que sean bien los casinos, los Play City y otras marcas de otros centros de apuestas. Pero no solamente eso. Se genera la competencia de pronósticos deportivos con el ganagol y el trébolo de la suerte. Y bueno, eso no existía. Entonces, amparados es curioso. Los gobiernos panistas se amparan en esta supuesta pluralidad y la competencia y apertura con este reglamento de esta participación. Sin embargo, en algo específico como es la televisión, le dicen a él que no puede ir a la apertura. Es decir, un doble discurso, maniqueo, que permanentemente los gobiernos panistas han tenido. Y sobre eso que dices, Mau, desde luego, pues esta situación contra el crimen organizado pues es terrible, ha cobrado ya muchísimas muertes. Y pues sin duda fue algo dramático lo que pasó en el casino de Monterrey. Pero se ha oído la constante, por parte del discurso presidencial, se ha oído, es que ya son terroristas, la violencia de estas personas. Pero como tú bien dices, algo que no se ha visto en el análisis del gobierno, en la autocrítica que debería tener el gobierno, es esta parte de, bueno, por qué estaba en unas situaciones regulares ese casino. No, porque a lo mejor eso no hubiera pasado si las salidas de emergencia hubieran estado donde debían estar, como debían estar, estaban cerradas. La gente que murió adentro, muchas de ellas, fue por asfixia. O sea, entonces dentro de esta lucha del crimen organizado sí existe un problema entre los criminales y el gobierno federal. Pero también está la responsabilidad en este caso del gobierno federal, como en las guarderías de ABC. Sí, yo creo que hay diferentes niveles en donde corresponden las diferentes responsabilidades. De entrada, el reglamento dice que deben de tener un censo de todos los dueños de estos en duda puesta. Ya había pasado más de una semana y no tenían la definición de quién era la persona concesionaria. Y ciertamente pasó igual que con las guarderías de ABC. Que pasa el tiempo y no se decide, porque no está el censo actualizado, increíblemente, de quién tiene la responsabilidad de ese centro de apuestas. Y desde luego que atraviesa a nivel municipal por todo el análisis que tiene que ver con el programa de protección civil. Es decir, hay una cadena de complicidades de corrupción por omisión o por acción corrupta en donde, lamentablemente, si a alguien le gusta la apuesta, porque aquí el tema es, no hay que escandalizarnos que haya gente que le guste ir a apostar, en lo absoluto. O sea, aquí el asunto es que tiene que tener la garantía de asistir a un lugar en donde se encuentre con las condiciones adecuadas. Porque olvidémonos el hecho, que es, hay que separarlo. El hecho criminal, hay que separarlo de la acción de ese momento. Porque pudo haberse incendiado por otra condición. Exacto. Y hubiera pasado algo similar. ¿No? Ahora, respecto a la parte criminal, desde luego, que nosotros, como Objeto Ciudadanos, lo que planteamos es, precisamente, que es denostable que haga una acción criminal esta acción. Sin embargo, también nosotros hemos insistido en que tenemos una visión diferente de cómo abordar el asunto del narcotráfico. ¿Qué hemos insistido? Algunos de nosotros en pensar que no solamente son estas acciones. El presidente pareciera ser que los que no piensan como él, estamos en contra de él. Y eso no es cierto. Lo que no vemos es acciones que tengan una acción concreta en el lavado del dinero. ¿Cuál será el motivo de no entrarle por ahí? Hay muchas empresas que pueden estar relacionadas, incluso de manera digital. Y ha salido un montón de información, por ejemplo, de cómo el nuevo León, el propio narcotráfico, pues ha vivido, el San Pedro García, desde hace mucho tiempo, como aquí han vivido en las lomas. Es decir, ¿por qué como sociedad no nos reconocemos como somos? Tenemos que entender que esta parte no se va a resolver si no nos reconocemos primero de la manera como somos. Porque ahí todos somos culpables. Todos somos culpables, unos más, otros menos, al menos como sociedad, pero todos lo somos. Y qué bueno que lo dices, Mau, porque yo creo que podíamos concluir que, desde luego, para resolver este tema, esta difícil lucha contra el crimen organizado, pues efectivamente hay responsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros como ciudadanos. Es decir, nosotros yo considero que, coincido contigo, no nos podemos quedar en la apatía de esperar a ver también cómo las autoridades resuelven por sí solas. Nosotros también tenemos que exigir estas condiciones. Y si en parte la situación está así, de los casinos, en estas irregularidades, es porque también la población lo ha permitido. Si existen ese tipo de autoridades en el gobierno, si la gente sigue votando en esos estados por el PRI y el Banco, pues esos serán seguramente los resultados. Fíjate que aquí, que es un tema también muy para la discusión, mira, nosotros estamos haciendo política dentro del sistema de partidos políticos, porque también es otro asunto, ¿no? O sea, hay ciudadanos que no quieren hacer política, y es, todo está en todo su derecho. Hay ciudadanos que hacen política a través de organizaciones sociales, no gubernamentales, que también están en todo su derecho, pero tampoco podemos perfecindir que los que hacemos política dentro del sistema de partidos políticos sean más estigmatizados como que todos somos iguales. O sea, yo creo que hagamos ciudadanos que la única salida que le vemos a la situación del país es que dentro del sistema democrático que hemos creado todos los mexicanos, con la sangre y el dinero que nos ha costado, pues es la alternativa que tenemos para poder transformar esta situación. Y en concreto, yo te ponía el ejemplo al inicio del tema. Cuando tú como organización social intentas que no se genere la apertura de ese caliente y eres aplastado, pues te ves que tu interlocución no la puedes tener de otra manera, de manera más importante, si no lo haces a través del sistema de partidos. O sea, eso también hay que darle una varilla, pues. Eso es real. El sistema de partidos te permite tener una interlocución diferente con los diferentes actores políticos de los gobiernos, de la legislatura, del poder judicial. Por lo tanto, me parece que este discurso permanente de desvalorizar lo que a tantos hemos querido tener y que ahora lo tenemos, y que está siendo mal usado, bueno, sí, pero comprometamos a cambiar entonces nosotros. Pero hay que participar, hay que meternos. Y entonces a partir de ahí construir eso. Y yo finalizaría, ligando estas dos o tres ideas, que el tema principal de lo que sucedió en Nuevo León se tiene que dividir para poder tener responsabilidades concretas y específicas. Un asunto es por qué estaba aperturado un centro de apuestas cuando no cumplía con el reglamento. Otro, por qué se otorgó la concesión y luego no estaban actualizadas. Quizá el subsecretario de Gobernación, ¿no?, escupiendo para arriba. O sea, es absurdo. Él va incluso a Nuevo León para ver por qué no está, cuando ellos son los que toman los permisos. O sea, es absurdo. Y un tercer elemento que tiene que ver con el asunto del narcotráfico, ¿no? Que si era una situación de renta, a eso hay que tratarlo por separado. De tal manera de que podamos encontrar las responsabilidades que por favor sí, ahora, esperemos, no como el asunto del ABC que ha quedado pendiente, que se resuelva y que en automático se tenga algunas sanciones a quienes corresponden, de orden que sea. ¿Eso? ¿No? Ahí sí, de orden que sea y en correspondencia. Es que hablaría sobre este tema. Ok, pues muy bien.